La atleta Yajaira Rubio regresó de Arboledas, municipio donde cumplió la cuarentena. Ahora en Cúcuta nuevamente organizó su rutina de entrenamiento. A las cinco y media de la mañana realiza fondo basado en el plan de trabajo de su profesor. Después complementa el fortalecimiento con entrenamiento funcional. El resto del tiempo graba rutinas para las clases virtuales que dicta y al final del día dedica un espacio a estudiar.